Hago este video por dos razones, primero porque Keanu Reeves es el nuevo novio de los memes y uno de los nombres más buscados en internet Así que visitas, pero también porque las nuevas generaciones cometen la herejía de conocerlo como el tipo del Fortnite Así que damas y caballeros, este video está dedicado a los jovencitos, conoceremos sus mejores personajes a través de la historia Y como sus películas están conectadas en un universo compartido, ¿no lo sabías? Pues quédate para averiguarlo Todo parte con Bill y Ted Dos super amigos quienes llegaron tarde a la repartición de neuronas, han reprobado la mitad de sus asignaturas Pero están en el cole y no en la U, donde sería completamente normal Para no quedar repitiendo años, su profesor les ofrece una última oportunidad Dar una excelente exposición sobre la historia de la humanidad y sus personajes más influyentes Si su nota es perfecta podrán pasar, en ese momento llega del futuro Morpheus, es decir Rufus Quien tiene como misión ayudar a nuestros héroes a pasar historia Porque si no, el padre de Ted lo enviará a la escuela militar impidiendo que formen una banda de rock con su amigo Bill La cual será la mejor de todos los tiempos, gracias a su música se alcanzará la paz intergaláctica, el Nirvana Y toda la utopía del futuro se creará en base a la letra de sus canciones Se convertirán literalmente en los héroes del universo Pero para eso tienen que pasar su examen Por lo que Rufus les prestará su cabina telefónica, máquina del tiempo para viajar a través de las épocas Aprendiendo historia, de primera mano reclutando personajes influyentes de cada época Habían escuchado una premisa más de mierda, aunque quien lo diría La peli es bastante divertida, podría pasarme horas explicando sus virtudes Pero mi mejor argumento es lo que indica perfección inmediata Como sabrán, los viajes en el tiempo son el inicio de las ramificaciones de líneas temporales y realidades alternas Por ejemplo, en otras realidades, Bill y Ted son conocidos como tonto y retonto O inclusive son monos gringos llamados Bibis and Bloodhead Un tonto de pelo rubio y otro de pelo negro, coincidencia, yo no lo creo Con respecto a los cambios históricos en las líneas temporales Uno muy importante ocurre cuando viajan a la época medieval y conocen a unas princesitas Producto de su amor, nace una bendición que crearía la dinastía Reeves O sea que Keanu Reeves es su propio abuelo Seguiremos este linaje hasta llegar a los finales del 1800 Conoceremos a uno de sus descendientes más importantes Jonathan Harker, Joe Star, de profesión abogado Su nombre será utilizado por varios de sus sucesores como John Wick y John Constantine Mientras que su profesión también la llevarían en la sangre sus descendientes Como Kevin Lomax en el abogado del diablo O Richard Ramsey en el abogado del mal ¿Ven como todo va encajando? El joven Jonathan debe ejercer sus funciones de abogado En el divertidísimo mundo de la compraventa de terrenos Por lo que debe ir al castillo del mismísimo condepátula a que le firme unos documentos ¿Quién lo hace? Su invitado Ahí experimentará el extraño comportamiento del conde Y será expuesto a sus más bajas tentaciones ¡Oh, esperen! Me equivoqué de realidad Le te beso Y ahora sí, bueno Intentará no caer en sus bajos instintos Todo por su amada, peor es nada ¿Quién lo espera en casa? Lo que no sabe es que ella ya perdió la batalla contra la sensualidad vampiresca Revolcándose con el mismísimo conde Drácula Quien puede transformarse en una versión más joven de sí mismo Sin impotencia Si no se habían dado cuenta por el maquillaje o el bigote El actor tras Drácula no es otro que Gary Oldman Así que podemos asumir que Drácula es el ancestro del comisionado Gordon Y por esto se lleva tan bien con Batman El universo compartido se expande Jonathan deberá acabar con el conde antes que su ricura termine dejando el Orphianzone a medio pueblo ¿Podrá cumplir con su misión? Bueno no sé, no es como si Drácula fuese una de las historias más contadas de toda la literatura De hecho en una realidad alterna Jonathan de Keanu Reeves Es un mono chino bien mamado quien se enfrenta a Drácula porque también le quitó a su peor es nada Pero sigamos adelante Nos saltamos a 1994 en máxima velocidad o speed Donde nos encontramos a otro descendiente de la dinastía Reeves El policía Jack Traven Quien aunque no se llama John Sigue usando la J como homenaje a su emblema familiar El joven Jack pertenece al escuadrón desactivador de bombas de la ciudad de Morio Se encuentra resolviendo el misterioso caso de un bombardero Conocido bajo el seudónimo de Killer Queen Quien planta bombas para luego pedir dinero para no detonarlas Nadie sabe la identidad del bombardero Es como si hubiese borrado su pasado para vivir una vida tranquila Jack logra arruinarle uno de sus ataques por lo cual intenta vengarse Haciendo el plan más ineficiente para pedir un rescate Pero una gran premisa para una película de acción Colocando una bomba en un autobús Si este acelera a más de 50 millas por hora La bomba se activará Pero luego de activada Si baja su velocidad a menos de 50 millas por hora La bomba explotará Porque si porque son los 90 Y no necesitan que las cosas tengan sentido en esta realidad Así que la única opción que tiene Jack para salvar a todos Es entrar al autobús y aumentar su velocidad a las 88 millas por hora Para viajar al futuro y robarse las gemas del infinito Luego viajar al pasado para desintegrar a Waldo Hancock El inventor del autobús para que nada de esto pueda ocurrir Bueno eso basó en una realidad alterna La de las drogas Pero en la que se muestra en la película ocurre lo siguiente Para la suerte de Jack Justo iba viajando en el autobús Sandra Bullock Una experta conductora quien manejará el autobús durante toda la peli Ya que el chofer está heridito Muchos se preguntan como alguien que nunca había manejado un autobús Conducía tan bien Esto es porque ella no es una chica cualquiera Ella viajaba en ese autobús porque era el que le dejaba justo en el paradero de la NASA Para seguir con sus estudios de astronauta Para alguien que manejaría transbordadores espaciales Un autobús era un juego de niños De hecho muchos no saben que una de las motivaciones más grandes de Sandra Para volver a la Tierra en Gravity Fue para ver nuevamente a Keanu Reeves ¡Ja! ¿No me creen? ¿Coincidencia? ¡Yo! No lo creo El universo se expande otra vez Literalmente Muchos se preguntarán por qué Jack no estuvo en la siguiente parte de Speed ¿Por qué era una mierda? Es debido a que se aburrió de ser policía Ya que todos los sujetos que arrestaba Eran liberados por abogados defensores corruptos Por lo cual decide convertirse el mismo en un abogado Para asegurarse que esos criminales terminen tras las rejas O eso pensaba hasta que se dio cuenta de todo el dinero que ganaban Y se fue al lado oscuro volviéndose en un abogado defensor corrupto más No importa lo ilegal que haya cometido el acusado Él usará todas sus artimañas para convencer al jurado de su inocencia Para que nadie lo reconociera se cambió el nombre a Kevin Lomax Oye es abogado y fue policía de investigaciones Te debes saber cómo hacerlo Su gran reputación de nunca perder un caso sin importar las consecuencias Llega a los oídos de Alpachino Dueño de un famoso buffet de abogados Quien intentará a Kevin con una jugosa cantidad de dinero Para formar parte de sus filas Muchos se estarán preguntando es que acaso Alpachino no se murió siendo gángster dos veces Lo que ocurre es que en esta peli se descubre que él siempre fue el diablo Por lo tanto inmortal pudiendo reencarnar un montón de veces Y con el dinero recaudado por la venta de vidrio molido en el padrino y cara cortada Creó su propio grupo de abogados A este importante buffet le faltaba un abogado del sector criminal Por lo cual Kevin era el hombre perfecto Como buen cola de flecha Alpachino empieza a atentarlo con más poder y fortuna Abusando del pecado capital más prominente en Kevin Su vanidad Llegó un momento donde el dinero ya no le interesaba Lo que realmente buscaba era mantener su ego intacto Sobre nunca perder un caso Pero él no sabía que esto tendría consecuencias sobrenaturales Mientras más inflaba su pecado de vanidad Más sufriría la gente a su alrededor Como volver loca a su esposa Al igual que la de su antepasado Jonathan Mmm, todo calza viejo La peli lentamente se va transformando de una historia sobre leyes A una completamente sobrenatural E inclusive de terror Bueno, terror noventero Todo se va volviendo más oscuro hasta que descubre que el diablo es su padre Lo que tiene sentido ya que el diablo siempre ha sido cercano al conde Drácula Por lo cual siempre estuvo cerca de la dinastía Reeves Kevin pudo haberse vuelto loco por esto Pero decide expiar sus pecados de una manera más proactiva Jurando destruir a todos los demonios que atacan a la humanidad Convirtiéndose en un cazador de monstruos Cambiando su nombre nuevamente a John En honor a Jonathan Su antepasado que también tuvo que lidiar contra los demonios John Constantine exorcizará demonios Y luchará contra ángeles Interviniendo en la lucha eterna entre el cielo y el infierno Usando sus armas mágicas y rituales extraños sin ningún sentido Pero que se ven épicos en pantalla Por la defensa de la tierra Tendrá que combatir hasta contra su propia mentora El ángel Gabriel Que luego de ser derrotada por Constantine Buscará el perdón de Dios rapándose y entrando a un convento Donde buscará ser una maestra para sus futuros discípulos Lo que nunca pudo ser para Constantine Y es por esto que ella deja a Jack llevarse las gemas del tiempo en Speed Porque sabe que es un gran sujeto Al igual que lo sabemos todos nosotros Lamentablemente producto de sus traumas vividos en el pasado Se vuelve adicto a la nicotina Como un intento desesperado para aliviar el estrés No lo hagan niños es malo Ya que debido a esto John tiene los pulmones hechos miércoles Para evitar esto decide dejar de fumar La única manera de dejarlo es que sus traumas no lo atormenten más La única manera de lograr esto es borrar su memoria Literalmente Por lo cual pide ayuda a los hombres de negro Quienes le otorgan el flash borra memorias A cambio de información sobre su otro yo Extraterrestre de una realidad alterna Creada por los viajes en el tiempo de la cabina telefónica El amigo alien Klaatu De la realidad alterna del día en que la Tierra se detuvo Pero volviendo con John Luego del intercambio de información El agente J.Y.M. le flashea en el cerebro a Keanu Reeves Otorgándole una vida de programador informático Como el mejor de los hackers Ya que esto podría ser útil Si necesitan contactarse de nuevo con él Por medio de mensajes encriptados desde la Deep Web Otorgándole un nuevo nombre Tomás Anderson Más conocido como Neo En uno de esos días llega Morpheus A decirle que todo el mundo real No es más que una super simulación por computadora Que va directo a su cerebro Y engaña sus sentidos Él no es más que una pila para alimentar al status quo Es decir A una super inteligencia artificial La Matrix Como Neo no le cree Morpheus se lo demuestra con evidencia Hace que recuerde todas sus memorias del pasado Que el flasheador le quitó Incluyendo líneas alternas Entonces le dice que todo esto sería imposible en el mundo real Demonios sobrenaturales Viajes en el tiempo Realidades alternas La única manera que eso fuese posible Es que hubiesen puntos de guardados Que almacenaran esas líneas del tiempo Y realidades Tal como en un videojuego Cuando tenía a Neo contra las cuerdas de la duda Le suelta la evidencia final Él ya había viajado por la Matrix Sin saberlo En una cabina telefónica Teléfonos La misma manera por la que puede salir De la Matrix De hecho Rufus tiene una apariencia muy similar a Morpheus Es entonces cuando descubre Que dentro de los hombres de negro Existía el agente S o Smith Que había sido el culpable de alterar la realidad de Neo Desde máxima velocidad Para generarle traumas artificiales Y llevarlo voluntariamente a querer borrar sus recuerdos Ya que los agentes J y M Son solo variaciones del agente Smith Quería borrar sus recuerdos Para que Neo olvidara su misión Como salvador del universo Que le habían encomendado Desde Bill y Ted Salvar al mundo Teléfonos Agentes Bill y Ted Siempre fue la secuela de Matrix Así que Neo descubre Que es la reencarnación Del salvador del mundo Que resucita cuando es necesario Y muere para salvarnos a todos Cuando el mundo lo necesite Neo decide volver a vivir Entre los mortales Renaciendo como John Wick Un sicario capaz de matarte 5 veces Antes de tocar el suelo A pesar de ser una gran película Muchos se preguntan Cómo es posible que pueda matar a tanta gente Y siempre salir vivo Siendo que muchas veces pudieron matarlo Pero siempre sucedía algo extraño Que lo salvaba Hmm Estarás pensando que es por el poder del guión Pero no Es el poder de Neo Quien puede alterar las realidades Por lo cual puede cambiar acontecimientos a su favor Para que nunca le ocurra nada Que es lo que todos queremos en el fondo Luego de sus aventuras como John Wick Recupera todos sus recuerdos nuevamente Y comprende su misión en este mundo Decidió dejar su vida como sicario Y volverse simplemente Keanu Reeves E iluminarnos con sus enseñanzas Y presencia ¡Espera! Sus poderes Ese pelo Esa barba Esa luz Keanu Reeves En verdad Siempre fue Siempre ha sido Y siempre será Coincidencia Yo No lo creo Si te ha gustado este video Me ayudaría muchísimo Si me dejaras un me gusta Y que te suscribieras Apretándome la campanita Para que te enteres Cuando suba el siguiente video El cual será un ranking Con todas las películas Del arácnido Desde Tobey Hasta el no me siento bien Señor Stark Muchas gracias por ver hasta el final Y me despido Adiós ¡Gracias!